Mi pobre hermanita, sabios que le podrán hacer, caballero Petunia, todo se da por salvar a Mari. No, lo que hay acá no va a alcanzar, hacía el ojo nomás, mira, un billete de 5 mil soles, esto lo puse en la primera temporada de viaje a las estrellas. ¿Y? ¿Y? Hay dos noticias, una buena y una mala, cualquiera es primero. La buena. La cuenta era mancomunada. ¿Y la mala? Solo hay mil quinientos soles. ¿Cómo estudiamos a salvar a la corda? ¡Héctorín! ¡Inés! ¿Pero qué haces aquí? Déjeme explicarle, Inés. ¡Oye, afuera, afuera! ¡Qué tal esto ya! ¡Chicas, por favor, basta! ¡A la cola! ¡Escúchenme! Recuerden que hay Héctor para todas. ¡Atrás, mesalinas! ¡No se atrevan a acercarse! ¡Este pimpollo es mío! ¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¡Por serpinas! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Después hablamos! ¡Después hablamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Desde cuándo te volviste tan engreído, Giovanni? A Milagros le gusta atendernos bien. ¿Cuál es el problema? Acá está. Ahí está, sirve. Gracias. Ay, Jimena, disculpa. No sabía que ibas a venir a almorzar. Pero ahoritita te preparo algo, ¿ya? No, gracias. No te preocupes. Ya me voy. Chao. Chao, mi amor. Chao. Chao. Oye, mínimo acompáñame a la puerta, ¿no? Mmm, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos al toque que se enfría mi sopa. Chao, mi amor. ¿Nos vemos más tarde? Sí, sí, sí. Yo voy a estar acá a medir a más cualquier cosa. Chao. Chao. Acá está su pollo. ¿Te diste cuenta, Milagros? ¿Darme cuenta de qué? De Jimena, que está un poco celosa de ti. Qué absurdo, ¿no? Sí. Qué absurdo. Este es mi segundo, ¿no? Está rico. ¿Cómo son las mujeres? Celosa. Y de Milagros todavía. ¿Quién puede comer con Marisa en su castrana? Desde que te vi... Rubiana, Carlos. Blancho. Gracias, gracias. Francisco me contó todo. Sí. Por si acaso, Adriana no sabe nada. Fiorella me lo iba a contar delante de ella, pero menos mal que no lo hizo. Por primera vez hizo algo bueno. Aquí tienes algo para el rescate. Yo no esperaba menos de ustedes. Gracias. No, hermano. ¿Solo 100? Será que el equipo está en segunda. Ah, este... Bueno, acá tienes más. Gracias. Carlos, pobre Marisol. ¿Y cuánto hay que juntar? ¿Tingmil? ¿Siermiki? 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 Solenza. ¿Torín? ¿Pero me puedes explicar qué haces aquí? Solo estoy asumiendo mi edad. ¿Tu edad? Pero si eres un hombre guapo, hermoso, joven, inteligente. En la plenitud de tu vida. Solo para sus ojos, doña Inés. No, mi Héctorín. Ven, vamos a la residencial. No. Lo siento, doña Inés. Oh, Héctorín. Pero quiero pedirle un favor personal. Sí, sí, sí. En base a esa mujer que me amó tanto. Quiero que, por favor, no le diga nada a nadie. Pero, ¿por qué, Héctorín? Porque yo pertenezco a este lugar ahora. No, Héctorín. Tus deseos serán órdenes para mí. Mis labios estarán siempre sellados. Pero, ¿podré venir a verte seguido? Sí, sí. Pero, antes, un último favor. Sí, lo que quieras. Quiero que, por favor, vigile a Marcia. Lo siento. De verdad que lo siento por tu hermana. Toma. Gracias, Mechita. No creas, señora Meche. Ahora solamente faltan 97.714. ¡Oh, Héctorín! ¡Uy! Te felicito por tu optimismo. Yo, 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 yo. Yo pongo 50 soles. Gracias. Es un papel. Es un vale por 50 soles. Hasta que la señora me pague la quincena. A mí, a mí no me miren por si acaso, porque yo ya di en la mañana. ¿Está bien? ¡Carlos! Ojalá que Mari salga de esta. Yo quiero ayudar. Ay, Marcia, siempre. Acá hay pañales, leche, detergente y todo. Y atún también. Sí. Atún. Gracias, Marcia. Necesitamos dinero. Pero no tengo dinero. Solamente tengo artículos de pan llevar. Marcia. Los malhechores no aceptan canje. Con eso no podemos pagar el rescate. ¡Pero no tengo más! ¡No me pidas más! ¡No! ¿Qué? ¿Quieres dar tu óvulo para Mari? Olvídalo, Vivi. Ella jamás colaboraría con nada de mi hermana. Te equivocas, Carlos Chacón. Yo también soy tan humana como todos ustedes. Y en los momentos de desgracia es donde se conoce a los verdaderos amigos. Que ustedes no lo crean. Yo quiero ver de regreso a Marisol sana y salva. Sana y salva. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué cosa es? ¿Qué? ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Pero lo único que tengo! Y ahora, ¿qué quieres? ¿Tu vuelto? No. Quiero que todos juntos elevemos una plegaria al Señor misericordioso. Que la va a hacer regresar sana y salva. ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya, para, 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 para. ¡No, no! ¡Mani, para, para, para! ¿Qué pasa? Para, es que ya no puedo más. Ya no puedo más. Me duele la cintura también. Mucho tiempo. ¡Oh! ¡Oye, yo no doy más! Ahí corriendo que parezco Forrest Ham. Casa rodante. ¡Juani! ¡No hables así! Pero no están. Nos perdimos, Mari. ¡Somos libres! ¡Sí, sí! Casi libres. Estamos esposados, pues, Mari. Sí, pero... Pero yo podría ser esposada a ti toda mi vida. Mi héroe. Buen.